Amigos, mientras Lorenzo Córdoba se fue a hacer el santito a una entrevista diciendo que no tiene ninguna preferencia partidista, algo que sabemos que es mentira el mismísimo Adán Augusto y hasta la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum le mandan un contundente mensaje por su falta de imparcialidad y sin pelos en la lengua, hasta lo retaron señoras y señores y lo tenemos en video como crees que haya puesto su cara el disque árbitro del INE con esto agárrese que México es la noticia Bienvenidos y gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes mi nombre es Víctor Rialpando, gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México es la noticia antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole la manita arriba que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube apoye a estas voces independientes ahora sí señores y señores, vámonos directamente con la información un fuerte mensaje el que le mandó Claudia Sheinbaum a Lorenzo Córdoba y a esos lacayos de este personaje que se dice el árbitro del Instituto Nacional Electoral y es que Lorenzo Córdoba dijo en una entrevista que vamos a poner parte de ella también en este video que él no tiene preferencias por ningún partido y que Morena se lo ha tomado muy personal criticando específicamente al partido que dice que está en contra del Claudia Sheinbaum estaba dando un discurso en un encuentro en un encuentro del partido un encuentro en donde recordó las actuaciones de Lorenzo Córdoba y miren nada más como se lo dijo hasta lo retó que no sancione si quiere prácticamente dijo los intereses que han perdido privilegios la campaña de calumnias va a seguir pero nuestro movimiento sigue conquistando conciencias y voluntades y nadie lo va a parar y para eso están aquí los seis candidatos que nos representan y que van a ganar allá al INE que nos sancione por eso no se nos debe olvidar compañeros, compañeras de donde venimos siempre debemos reivindicar nuestro origen y nuestra confianza en el presidente López Obrador que desde aquí volvemos a decirle una vez más no está solo presidente nunca no está solo no está solo y bueno ahí parte del mensaje por parte de Claudia Sheinbaum que o sea la frase allá al INE que nos sancione porque ya sabe porque pues al parecer a Sheinbaum por decir hasta hola ya la quiere sancionar el Instituto Nacional Electoral pero a la señora que avienta pelotas con dinero con billetes de 500 no le quieren hacer absolutamente nada y hablando de ese que debería de hacer su trabajo Lorenzo Córdoba dijo lo siguiente mire hay una provocación desde el gobierno federal y señaló que no tiene preferencias y que Morena es encargado de atacarlo y específicamente dice que él no es ni enemigo de Morena ni es amigo del pan ni está en contra del gobierno federal le creemos una cosa son las palabras otra los hechos vamos a escuchar lo que dijo el INE no está en contra de nadie el INE no está en contra de ningún gobierno y mucho menos en contra de ningún partido el INE ha sacado tarjetas en el gobierno anterior y en el gobierno actual cuando ha tenido que sacarlas y eso no significa afanes como algunos en esta lógica descalificar al árbitro plantean como tener protagonismos excesivos no lo que pasa es que al árbitro todos los días se le está acusando así las palabras de Lorenzo Córdoba y luego le hacen la pregunta el INE dejó de ser árbitro y se subió a la disputa política vimos unos videos hace unos cuatro días donde Lorenzo Córdoba está arriba de un podio me parece que está dando un discurso político vamos a seguir escuchando una de las responsabilidades del INE es informar a la ciudadanía ¿qué significaba eso? pues no quedarse callado frente a las acusaciones y las mentiras que se siembran en el camino claro que hemos aclarado puntualmente pero no con una lógica de confrontación sino una lógica de aclaración ¿le creemos? ¿usted qué dice? Adán Augusto también le entró a este este rollo y él señala tenemos presidente de sobra lo mismo repite como Claudia Sheinbaum no está solo Andrés Manuel y añadió que es cuidadoso en sus palabras ya que hay una disque así la calificó como una disque autoridad electoral que definitivamente no quiere al partido vamos a escuchar al secretario de gobierno encuentro municipalista voy a ser cuidadoso con la palabra porque ya saben que hay una disque autoridad electoral que no nos quiere y andan buscando cualquier pretexto pero yo quiero primero reconocerles a todos y cada uno de ustedes a las gobernadoras a los gobernadores a las presidentas municipales a los presidentes municipales a los regidores a las autoridades municipales de todo el país y que integran este gran movimiento por la iniciativa de reunirse en este encuentro municipalista esta es una muestra de que el presidente de la república no está solo que en estos momentos y hablando del presidente López Obrador Claudia Sheinbaum amplió su mensaje y ella señaló a palabras de ella que el estado está brindando por primera vez bienestar a los mexicanos la jefa de gobierno incluso hizo un recuento de los logros del gobierno de la 4T un gobierno en el que ella ha participado desde su trinchera y un modelo de hacer política distinto al que se tenía acostumbrado en este país y que actualmente lo encabeza el presidente López Obrador vamos a escuchar cómo lo dijo cómo lo comentó y cómo le va a doler a algunos la pandemia se garantizó el derecho a la salud y la vacuna para todas y para todos de forma gratuita expedita y sin distinción en poco más de tres años se fomenta la democracia participativa el respeto a los derechos humanos el derecho a la diversidad se defiende la libertad de expresión y de manifestación y no se reprime estos grandes cambios han ocurrido en este tiempo un modelo de hacer política y gobierno de manera distinta cercana al pueblo sin parafernalias sin lujos sin frivolidades se gobierna fomentando una forma de pensamiento crítico pero se apela siempre a la ética al amor y a la solidaridad que no pone al dinero como el poder supremo sino que fomenta la prosperidad compartida y una ética de inclusión este modelo que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador cree en la igualdad entre hombres y mujeres condena la discriminación y sostiene que no hay progreso sin justicia así de claro señoras y señores lo dejó Claudia Sheinbaum otra de las personas que también estuvo ahí dentro de su participación fue Mario Delgado digo querido por algunos rechazado por otros dentro del partido pero al final de cuentas también dio su opinión acerca del tema del Instituto Nacional Electoral porque ojo que lo que dijo Claudia Sheinbaum lo va a utilizar el Instituto Nacional Electoral y así es que desde ahorita hágase la idea va a haber sanciones en contra de Morena por esto pero bueno creo que ella sabe lo que estaba diciendo y sabe se hace responsable de sus palabras porque conoce muy bien como se maneja Lorenzo Córdoba Isidro Murayama vamos a escuchar ante la pretensión del Instituto Nacional Electoral de sabotear dijo el ejercicio quienes estamos aquí los soldados de la cuarta transformación aquí estamos los defensores y las defensoras del mejor presidente que ha tenido México en décadas Andrés Manuel López Obrador y bueno hasta aquí dejó el video del día de hoy y su opinión era más importante y yo la leo en los comentarios hasta aquí hasta aquí la dejamos mi nombre es Víctor Villalpando esto fue México es la noticia usted me ayuda bastante apretándole a la manita arriba suscribiéndose y apretándole a la campanita nos vemos en la siguiente siguiente